En el 4, Dóminos Hernández En las maracas, Leisa López En el Arpa José Hito Hernández Y en el Bajo, José Miguel Cherubini Hoy siento la necesidad Irremediable de encontrarme en tu presencia Para explicarte que el efecto de tu ausencia Es como cuando falta el aire Y es difícil respirar Cuando me gustaría pensar Que por amarme también viene la paciencia Y que este amor está sentado en tu conciencia Y que no habrá nada ni nadie que nos pueda separar Tienes un sitio reservado aquí en mi alma Y aunque estemos a distancia Sabes bien que nadie más podrá llenar Si te detuvieras en tu conciencia Si te detuvieras justo a mí en este momento Cada mañana al despertar Cada mañana al despertar Busca en mi cama tu cuerpo con insistencia Solo tu almohada Solo tu almohada Una vez en mi cama tu almohada Contigo soñar Una oración voy a elevar Para pedir al cielo siempre Para pedir al cielo siempre te proteja Para pedir al cielo siempre Para pedir al cielo siempre Que lo que te estoy diciendo Es la verdad Y estoy segura que al final Entendirás que nunca nadie Como yo te podrá amar Gracias por ver el video